Este es un 2013 Audi A4. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un sistema lava-faros, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.